Hola, hola, muy buenas tardes. Hoy es domingo 13 de agosto y pues hoy, como es domingo, obviamente después de haber recibido la palabra, el alimento de parte de Dios, hoy aquí en casita porque no pude salir, porque no me sentía bien en la mañana, me levanté con un dolor de cabeza fuertísimo y estaba muy cansado, entonces no pude asistir al servicio, pero lo pudimos ver en línea, gracias a Dios. Y pues ya de haber comido el alimento espiritual, ahora vamos a comer el alimento corporal y hoy tenemos una nueva receta. Vamos a hacer trocitos de puerco en chile verde o en chile rojo, no sé por qué, no he mirado si tengo tomatillo, pero vamos a ver en qué color va a quedar y pues acompáñame con esta receta. Chicos, ya tengo lista la carne, tuve que salir a comprar porque la carne del puerco que tenía era maciza y solamente era bien poquita, entonces como era nada más maciza, a mí no me gustan los trocitos de puerco nada más maciza, me gusta que lleve hueso porque el hueso le da sabor al cocinado. Entonces ya la tengo aquí lista, me estoy comiendo un peach porque ya son, ya van a ser las 4, no he comido nada. Este, ya la carne la tengo lista, lavada, los trocitos de puerco con los pedacitos de costilla, a esto le voy a agregar agua caliente que ya calenté yo, pero primero lo voy a, la voy a sellar poquito y después que la selle y le ponga el agua, le voy a poner un pedazo de cebolla, dos ajos, una hoja y media de laurel y cinco pimientas gordas, gordas como tú. Entonces, nos vemos. Perfecto es tu amor. Chicos, una vez que la carne se empieza a sellar de esta manera, solamente estamos sellando las partes de la carne para que no nos haga tanto, no salga tanta espuma. Este, estamos aquí sellando para que no, la sangre, ¿verdad? Y no nos suelte toda esa cosita que se ve ahí durante el caldo. Entonces, ya una vez selladito, vamos a agregar agua hasta tapar la carne y agregamos lo que ya les había dicho que le iba a dar. Bueno, y así es como se va a mirar ya nuestra carne con el agua, la cebolla, el laurel, las pimientas y el ajo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a poner esto en alto. El agua se la aventé hervida para acelerar el proceso del cocimiento. Entonces, vamos a ver qué tal. Chicos, pues yo aquí tengo hirviendo la carne. Ya la tengo hirviendo. Hirvió rápido porque el agua se la aventé hirviendo. Y por acá tengo hirviendo también lo que es el agua de jamaica. Vamos a acompañarlos con una rica agua de jamaica. Este, y eso va a ser nuestra bebida. Gloria al rey. Y gloria, gloria a ti mi Cristo. Chicos, por acá tengo el tomatillo verde con los chiles serranos, ya con el agua súper caliente que la aventé para este, ¿cómo se dice? Pues para que hiervan rápido, ¿no? Esto va a ser la salsa. Siempre sí va a ser la carnita en chile verde. Entonces, ahí lo tengo. Y así es como vamos, ¿ok? Para el agua de jamaica una vez hervida, ya hervió. Ahora lo que voy a hacer es que voy a colarla. Vamos a colarla. Vamos a ponerla aquí. Y lo que voy a hacer es que la voy a colar para dejar todas las florecitas arriba. Y sacar todo el... Así. Y ya voy a regresar las flores. Acá. Así. Y lo que voy a hacer aquí es que le voy a volver a echar un poco más de agua para que saque un poco más de tinte. Y ya. Le saqué todo el tinte a la flor. A la flor de jamaica. Bueno, lo que hice fue que agregué más agua aquí. Agua fría. Y ya soltó más tinta. Entonces voy a colar también aquí. Así. Exacto. Ahí está. Perfecto. Y esto es ya el agua que ya quedó de la jamaica. Le voy a dejar a que se repose para que enfríe. Y de ahí la ponemos en una jarra. Le echamos el azúcar. La endulzamos. Le ponemos más agua para nivelarle el color. Y le agregamos el hielo para que esté bien fría, bien rica. Entonces ahorita esto se va a quedar reposando. Ok, mi gente. Bueno, el chile y el tomate ya están para moler. La carne se sigue consumiendo el jugo. Y vamos a empezar a sofreírla con poquita aceite en un momento. Y le voy a echar al guisado también papa. Que ya tengo aquí en trozos. Y también le voy a poner nopales. Ok. Entonces vamos a proceder a cocinar los nopales. Las jamaicas están enfriando. Entonces ahorita voy a seguir a cocinar. A empezar a cocinar los nopalitos. Ok. Para que lleve sus nopalitos. Sus frijolitos negros. Y sus tortillitas echadas a mano. Sí, mi gente. Sí, vamos a comer bien rico. Ok. Los frijolitos negros. El guisado va a llevar el chile verde. Con los trocitos de puerco. Con la costillita. Le vamos a poner papita. Porque se me antojó a la papita. Echarla así bien rico. Y luego los nopalitos. Y quería arroz. Pero no sé. O sea, es arroz o tortilla. Porque los dos son carbohidratos. Entonces yo creo que esta tortillita echada a mano. Con los frijolitos. Poquito queso arriba de los frijoles. Voy a comer rico. Gracias a Dios. Entonces vamos a proceder a cocinar los nopales. Por acá tengo los nopales. Que ya. Estos son nopales que te venden en bolsa. Ya cortados. Entonces yo los estoy echando aquí. Sin nada de agua. Y le voy a bajar aquí la llama a medio. Para que se cocinen en bajito. Y suelten toda la baba. Entonces aparte de eso. Vamos a agregarle un pedazo de cebolla. Que tengo aquí. Cebolla blanca. Este. Y por allí en. En. Youtube. Aprendí que supuestamente la cáscara del tomate verde. Le quita toda la baba al tomate. Al. Perdón al. Ay Dios mío. A los nopales. Entonces voy a ver si es cierto. Voy a aventarle esto. Con un pedazo de cebolla. Y así los voy a cocinar. Para después echarlos allá al guisado. Y así es como se van los nopales. Sin nada de agua. Cebolla. Y las hojas de. Tomatillo verde. Ya lavadas esas hojas. No creo que se laven así todas las cochinas. Lavadas. Enjuagadas. Y así. Empieza a matar. Quitar todo la baba. Entonces ahí. Se va a quedar a fuego medio. Ok. You guys learning. How to cook. De mi maldad. Sobre esa cruz. Nunca sabré. Cuando costó. De mi maldad. Sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decirte que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decirte que eres mi Dios Eres asombroso para mí Cilantro Una pizca de comino Y consomé de pollo Para mí Este si le vamos a echar una grande Porque no le he echado sal a la carne Y el licuar Bueno, ahora sí Ya tengo lo que es la carne Por acá Bueno, así es como va mi guisado Voy a apagar porque si no se me van a quemar Ok, así háganlos Se queda el agua Bueno, y así es como quedó Esta comida Miren Roncando está La carne de broco roncando Roncando La papa ya está Ya le eché los Este ¿Cómo se llaman? Ya le eché los nopalitos Ya quedó riquísimo Ricky Cookie Vamos a acompañarlos con unos fricoles negros Que estoy aplastando aquí Ya le tengo el agua hirviendo Pues para que no separen la cocción Chicos, ya quedó listo todo El guisado Los frijoles Ahora estoy haciendo tortillas Con mi tortillero Este Para ya empezar a comer Son las Cinco de la tarde Y me acaban de hablar por teléfono De otra tienda De chipotle Para que fuera yo a trabajar Imagínense En mi día de descanso Sin comer Y suplicándome Que yo fuera a trabajar Y mi esposa va Y me pasa el teléfono Todavía Imagínense Y aquí está enojada ¿Qué? Hay algo malo Lo que dije Es verdad Paso el teléfono Miren Así que se inflen Las tortillas Bien infladitas Voila Ayayayay Entiendo que es mi día de descanso Y me pasa el teléfono Y hasta Pawey Pawey ¿Sí saben que queda lejísimos eso? Como quisiera tener un comar grande chicos Así de los grandotes Para aventar muchas tortillas Chicos Así es como queda emplatado Ya con sus frijolitos Y ahí se mira todo Mira bien rico La papita Los nopalitos La cebollita El chile Y eso es como nos queda Esta carne de puerco En chile verde Con nopales y papas O papas y nopales Y sus respectivas Tortillas Al rato Con el cafecito Tengo tiempo Que no como pan dulce Pero me encanta Bueno Vamos a Ya les enseñé Como queda el plato Ahora vamos a probar Este Vamos a ponerle Su respectivo queso Fue un cocinado Que tardó mucho Este Porque Ya era tarde Y ahora ya hambre Entonces Lo vamos a probar A ver que tal quedó esto A ver que tal Que no se haya quedado bueno Con su tortilla echada a mano Tortilla más seca Más seca Más secuda Y pues vamos a probar Y pues vamos a probar Padre en el nombre de Jesús Te pido que bendigas estos alimentos Bendícelos Que sean buenos En nuestro estómago En el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias Señor Por los sagrados Alimentos Que cocino Eduardo Padilla Me quedó bien sabroso Así como a mí me gusta A ver La papa La carnita Mmm Ay no Chicos la carne quedó desbaratándose Está suavecita Y los frijolitos Ay no Qué rico Mmm 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 No palitos A la tortilla Con frijol Mmm Mmm Lo Me Lo 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 Ahora me siento mal por no ir. No sé si ella está muy difícil, pero dijo que su GM está en el mismo. Tal vez ella está en el GM. Sí, pero el GM puede resolver algo. No tiene nada. Unless if she's running short, like if she doesn't have... Chicos, el huesito... Chupen el huesito, ¿ok? Chupenlo bien rico. Los huesitos son para eso, son para chuparse. Las chupas. Chicos, la papa me quedó... En su punto. Un poquito durita me quedó. Un poquito, ¿eh? Pero acuérdense que la papa se la aventé cuando aventé el chile. Y ya de ahí se quedó tapado y apagado. Pero un buen rato. Pero la carne, miren, quiero que vean la carne. ¿Ven? ¿Cómo? Miren. ¿Cómo se desprende? Fácilmente. Quedó rica. Mi esposa no quiere hablar porque estoy grabando. Bueno, chicos, los dejo porque yo quiero disfrutar a gusto. Y no me quiero estar cuidando de que no me vean comer así feo. Bye. Esténse pendientes. Porque pronto voy a abrir un estudio bíblico. No sé si lo voy a hacer en casa. O si lo voy a hacer en un local que voy a rentar. Todo depende de lo que Dios diga. ¿Ok? Pero voy a abrir un estudio bíblico. Y pues obviamente voy a invitar a las personas que se quieran acercar a Jesucristo. Que quieran conocerlo. Y vamos a estar predicando, ministrando a la gente. Y vamos a hacer la hora del señor. Entonces eso viene próximamente. Estate pendiente. Bye, bye.